ahorita no es hora para pensar en ejercicio no sé si soy solo yo pero si el frito ya está apoderándose un poquito pero de aquí al viernes vamos a aburrir y el montón de agua y el montón de agua que estaba pasando al otro lado así como una cuadra caminamos la diferencia y el montonazo de agua y aquí bien seco mira no pero ya vamos a los perros desgraciados todo lo que lo que corre aquí es lo que va a salir aquí descarga previamente todo el agua que viene de arriba lo que pasa de la calle para acá pero cuando se deja llover o no se aburre se siente más emocionante más yendo el problema que andar pistola se moja y lleva 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 un poco de monedas de una bolsa dice me las cambia yo te las controles y le digo 20 todo por eso por el poco manera que queda pensando se queda pensando y ya déjalo y esto hacía bastante ahí hay más grande la fila no vas a venir por ese tubo bichas que la riegan si alguien le va a ese tubo se llamaba huele y pasa debajo de la casa mire como ha crecido aquí empieza el olor aquí empieza desde aquí va para allá de esa casa de venir pero la vaca es pura vaca ley un arroz con leche pero decir a toda la gente se les informa que no hay paso porque estaba desbordado una quebrada si es que fue la gran chorera de la búsqueda ahora hoy si se hizo larga o alguien se fue vamos a ver vamos a ver ahorita o es puchica o quizás ya están los de policía ya bloquearon el paso vamos a chambrear ya sabía que querían ir a chambrear metidos metidos por eso estamos como estamos en el salvador porque somos metidos no voy a decir vamos por no decir metidos no ni había terminado de decir vamos si nosotros éramos llegado ahí cuando ya está aquí en sentido contrario que se vaya al otro lado la gente ya empezó a despertar de cámara porque cuando nosotros llegamos no había tanto metido mira hoy hoy se vino con todo ya la lluvia hay que ver si ya pasó kevin crees que ya pasó no va ya he regresado mira mira jenny imagínate esa gente que está pasando esa agua esa agua con olor a a la escuela pobre que feo men se le moja toda la ropa ajá por eso te digo con olor que llevas vos nada que diabloijo chiste jajee de todo de Aqueste ya está comiendo manjadas cuidao cuidao chico ¿Cómo no va a ir? Y va a gran trompa de elefantes Le ha puesto Un trompa de elefantes ¿Quién diría que no teníamos aquí? Todos los años Cuando yo venía de la escuela Yo venía de la escuela de ahí Pero nunca teníamos Como a ver Siempre los profesores decían Feliz Pero una vez que se arrastró un carro Me recuerdo yo Y entonces había Y es que esa vez Estaba más grande Yo la vi en fotos Nada más Porque no nos dejaban venir aquí Entonces Pero esa vez Se arrastró un carro Y la portero Una mujer La que lo llevó Y entonces Se pierdo el brazo Y había quedado clavada Y dice Un agente de aquí Porque la salvaron No, no, no No, no, no No, no Es que bien peligros En estos tiempos Si ponen alerta roja Lo mejor es ¿Ustedes hacen en casa? ¿Es bloqueado? Fíjate que yo Los policías cubriendo Están de la lluvia Buenas Gracias 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 Ya el hospital Miguel Manda otro ¿Ustedes? Dale la puerta No, no 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 Mi casa pasa O sea Como está Fíjate Ahí es un gran solar El de mi abuela Vaya Pero ahí hay un Este Donde pasa agua Entonces el agua Una vez En ahí Se metió el agua Nosotros ahora Hablamos llenados Y se metió hasta dentro El agua Y el agua A mí A mis hermanos Nos iba a llevar Un tiempo A la camina A la camina A la camina No 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 Tal vez Hay mucha gente Que está peor Y Es 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 Que Andar aquí Está Amó ¡Apújalo! Se quedó Se quedó viejo Se quedó viejo Ya pasó Bien, ya pasó ¿Alguien otro camión? El camión todavía no Se quedó viejo Se quedó, se ahogó Allá perdió Vamos a empujarlo Se quedó ahí Vamos a empujarlo viejo Se quedó, pero la ventaja es que se quedó Al otro lado allá Vamos a empujarlo Yo no le dije ¡Vamos a empujarlo! Lo vamos a empujar Lo vamos a empujar Miguelito Ahí ya pasó Los policías lo pararon Le dijeron que no había esas cosas La gente era la pusieron por cruzarse el agua No hombre, ni los policías no están allá No, perdón, no están bien allá No, no están bien Pero aquí están allá Están Tienen carros Se quedan viendo Se quedan viendo la multa Se van a pasar como el de la mala Peligroso va En frente va a poner Ya está frío El camarada Mira está frío El camarada Vamos a pagar los blancos Vaya Ahora Vámonos, vámonos Espérate Ay Carmen ¿Tienes ganas para aquí? ¿Tienes ganas para aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjenla ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Ya va, yo te veo, yo te veo que yo he huevado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso dijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres mango como que cuando le tira comida a los mercados! ¡Mira Wendy, siempre lo mismo! la órbita